El dar la mano para mí es muy valioso, es una extensión de mi corazón. Así que con cada persona que llego y tengo el privilegio de extensar su mano, es un gran compromiso el que estoy asumiendo. Quiero ser diputado porque me gusta ayudar a los demás. Y trabajaré para que en nuestra ciudad las cosas que se están haciendo bien se hagan aún mejor. Ramiro Salazar, diputado federal por Matamoros.